Hoy vamos a jugar a mezclar ingredientes españoles con ingredientes franceses para hacer recetas bestiales. Y el ingrediente francés de hoy es la mantequilla. Y es que no hay nada más francés, chavales, que la mantequilla. Y esta en concreto es de Chagán Poitou, que es lo que dicen la meca de las mantequillas. La más preciada y la más deseada por los pasteleros en todo el mundo. Su sabor de avellana y un poquito tostado es increíble. Vamos a preparar tres mantequillas con tres sabores muy españoles. El primero, jamón ibérico. Vas a coger un buen jamón ibérico y lo vas a meter loncheado muy fino en el microondas. Irá secándolo poco a poco, de 30 segundos en 30 segundos, hasta que esté totalmente seco. Lo metes en un molinillo o en una trituradora y haces un polvo tan fino como este. Con todo el sabor del jamón y un saborcito tostado increíble. Vas a coger la mantequilla, que tiene que estar muy fría, si está congelada mejor. Y la vas a rallar muy fina con un rallador. Vas a ir haciendo hilitos supercinos de mantequilla. De esta forma vas a conseguir mezclar perfectamente la mantequilla sin necesidad de derretirla. Y vas a mantener su sabor impecable. Vas a echarle un poquito de pimienta negra y lo vas a mezclar poco a poco junto con el jamón. Que se mezcle toda la mantequilla. Y cuando la tengas bien mezclada, la sacas a un recipiente, la planas bien, le das forma, le pones un poquito de pimienta negra por encima y lo tienes. Primera mantequilla lista. Siguiente sabor. Vas a coger otra vez mantequilla, rallarla de la misma forma. Y sobre esa mantequilla vas a coger un queso curado, como un manchego. Y le vas a rallar un montón por encima, bien finito. En proporción más o menos mitad queso, mitad mantequilla. Cuando lo tengas, le vas a poner un toque de orégano. Y vas a mezclarlo bien hasta que consigas que la mantequilla y el queso sean todo la misma cosa. Y cuando esté todo bien mezclado, lo vas a coger, lo vas a meter también en un recipiente, lo planas bien, un poquito de orégano por encima y lo tienes. Segunda mantequilla lista. Y vamos a por la última, pero no la menos sabrosa, mantequilla de mojo picón. Vas a flipar. Cógete la mantequilla, vuelve a rallarla otra vez, raya la mitad de la mantequilla y le vas a poner orégano, un poquito, bastante comino, un toque de guindilla picante o ají molido. Puede ser dulce o picante, depende de lo que prefieras. Un montón de pimentón ahumado, un toque de ajo molido, un toque de sal, un toque de tomate concentrado, un chorrazo de vinagre y lo vuelves a cubrir todo con un montón de mantequilla rallada. Mezclarlo todo bien. Cuando esté todo bien mezclado, otra vez mételo todo en un recipiente. Mezcláralo bien, pones un poquito más de ají por encima y lo tienes. Y el complemento perfecto para estas mantequillas es un Chablis, que es un vino blanco de Borgoña que está hecho principalmente con uvas chardonnay. La uva chardonnay es la más cultivada en el mundo, pero dicen que la mejor se encuentra precisamente en Borgoña. Es fuerte, tiene mucha personalidad y es un sabor seco y muy agradable. Perfecto para combinar con las mantequillas. Mantequillas increíbles con ingredientes españoles también increíbles. Y un vino francés bestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!